El Guasón de las Nuevas Aventuras de Batman Es la figura que les traigo en el review del día de hoy Saludos a todos los fans de Batman la serie animada Hoy les traigo la figura número 34 de esta serie de figuras a escala 6 pulgadas de DC Collectibles Es el Guasón como pueden ver basado en la etapa de las Nuevas Aventuras de Batman Tenemos varias cosillas que acompañan a la figura Tenemos este follético que nos muestra las figuras que se estaban lanzando en ese momento Aquí tenemos los logos de Batman la serie animada y las Nuevas Aventuras de Batman El logo que distingue a cada etapa Tenemos aquí lo que se estaba lanzando en aquel momento Aquí vemos el Guasón, es el número 34, lanzamiento número 34 Y está basado en el episodio Los Millones del Guasón Y tenemos otras figuras acá en este folleto También tenemos un pequeño folleto que nos indica cómo colocar las figuras en sus bases En esta especie de ganchitos Y por acá tenemos intercambio de manos para Bullock, telilla, muñeco, guasón y cómo colocar la cara cortada en Arnold En la mano de Arnold, en el brazo Bueno, en la mano más que todo Estas dos figuras, bueno, de estas que salieron De esta es ahorita la más difícil de conseguir Bullock, para el momento que estoy haciendo este review Está saliendo un empaque de cuatro figuras Ojalá que a quien no tenga Bullock puedan aprovechar Y como pudieron ver Hay unos accesorios bastante genial que tiene este Guasón Son las llenas Ba y Lu Estas llenas Se me hubiera hecho Era como más Hubieran venido con Harley No con Guasón Pero bueno, no importa DC Collective la sacó Están súper genial Creo que son unos accesorios que van súper bien Con el Guasón, sobre todo con Vamos a Claro, obviamente mucho mejor con Harley Pero qué bien que DC Collective sacó estas llenas Aquí pueden ver que tiene cada una Un distintivo Una distintiva de expresión Una pues está Con la boca cerrada Otra con la boca abierta Ambas llenas riendo Muy bien el esculpido Vamos a enfocar de nuevo Muy bien el esculpido de estas figuras De estas llenas El trabajo de la cava de pintura está bastante limpio Bien logrado Aquí las llenas tienen articulación en la cabeza Puede bajar y subir la cabeza Pueden girar así Tenemos articulación en las patas Y en la cola Muy simpáticas de verdad Estas llenas Están súper geniales Porque no es una pistola No es un bate Algo así No, son Algo que viene súper genial Con pues A colocárselas a Harley Como comento Les digo Estas Van más de la mano Que con Harley Que del Guasón Pero igual Súper geniales que las hayan incluido aquí En este lanzamiento Tenemos Por acá La base Con el turnaround Del Guasón Tres cuartos Y perfil Tenemos Aquí este Ganchito pues Que Más que todo Sirve para apoyar a la figura En cuanto a articulaciones Su cabeza se mueve hacia abajo Hacia arriba Hacia los lados Por el tipo de cuello Pues también podemos hacer un movimiento Más así Sus brazos se mueven hacia afuera Hacia adentro No tenemos articulación en la cintura No Tenemos articulación de las piernas hacia afuera Hacia adentro Hacia adelante Atrás Articulación en la rodilla Y en esta parte del pie acá El zapato Articulación en los codos Y articulación en las manos Giran Y obviamente Podemos cambiarlas El acabado de pintura Está muy muy limpio De verdad Está Fue un buen lanzamiento Esta figura Tiene el diseño característico Del Guasón En las etapas De las nuevas aventuras De Batman Sé que a muchos no les gustó El diseño del Guasón Creo que hubieran dejado Bueno Hubieran convencido un poco más De este nuevo diseño Si hubieran dejado sus labios rojos Y aquí hubieran intercambiado El color blanco por el negro El negro por el blanco Este Un compañero de España Hizo eso Le puso Color rojo En los labios Y creo que también Le cambió En los ojos Acá En los colores Y quedó Mejorcito Quedó mejor Quizás Me anime también A hacer eso No soy muy bueno Customizándole Pintando Quizás es cuestión de práctica Pero Quizás puedo darle Ese nuevo look Las articulaciones Están bien Buena cantidad De articulaciones Genial para los poses Las poses El acabado de pintura Está bien Es un buen esculpido De verdad No tengo ninguna queja En cuanto al esculpido Al proceso de articulaciones Que les comento No sé si yo les comenté En otro video Que nace El esculpido No necesariamente Luego hace Las articulaciones La persona Esculpe Tal cual Como luce la figura Y luego Otra persona Esa figura Ya esculpida O los patrones Si se hace por diseño Por computadora Es que luego Le da las articulaciones El trabajo Pues está bastante Bien hecho En ambas partes El esculpido Y Donde fue que se hizo Las articulaciones Y todo De verdad que está Bastante bien Es una figura Bien simpática Es una figura Que es más pequeña Que el guasón De Pues clásico ¿Vale? Pero en general Luce bastante bien A mi me gusta De verdad Está bien logrado Me hubiera gustado Unos zapatos Más grandes Así ayuda mucho Cuando están Estamos colocando Las figuras Sin estas pinzas Pero bueno Como pueden ver El esculpido Es muy fiel Al diseño De Brustin Y bueno También he dicho Que lo que funciona En diseño En papel En animación Ya con figuras Super articuladas Quizá no tanto Habría que ver Hacer una excepción De agrandar un poco Los pies O esta parte De la pierna X Pero Bueno La verdad que es genial En general Está bastante bien La figura Me gusta mucho Tenemos por acá Intercambio de manos Vamos a enfocar un poco Aquí el guasón Tiene ahorita Los puños cerrados Aquí tenemos algo Que Nada Que sirve para sujetar Y ya vemos que parece Le queda bien La pistola El guasón Trae una pistola Vamos a colocársela acá Sigue listo Super genial Super genial Porque calza perfectamente El pulgar En la culata Es la parte esa Del árbol La culata Y el dedo índice Super genial Que cabe aquí Justo en el gatillo La verdad que está Super genial Super genial Le quedó bien Esculpido esto acá Tengo que Checar Que tal es el El tipo de manos En las otras figuras Que trae también Un arma Y aquí tenemos Aquí ya pues También para sujetar algo En general Es una Buena figura La verdad que Me gusta La verdad que Les quedó bien Ahora quiero Mostrarles Tengo dos Guasones De las nuevas aventuras Que lanzó Asbro Aquí los podemos Ver Oh perdón Aquí los podemos Ver Tengo dos Hay ciertas figuras Que me gustan Tener repetidas Quizás porque Luego cuestan Conseguirlas La verdad que Son muy bonitas Y la verdad que Es mejor tener Como que Una Más de una Digo Aquí lo podemos Ver Los ojos Del guasón De Kener Como que son Un poquito más Grande No sé Pero de verdad Que luce Bastante bien Creo que el guasón De las De las Asbro Como que Luce un Ligeramente más Siniestro No sé Pero bueno En general Bien 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 logrados Bien 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 logrados Tanto De C.C. D.C. Collectible Como Asbro Esta es una de esas figuras Que Que ambas compañías Hicieron un buen trabajo Hay figuras que D.C. Collectible Hizo algo mejor En otras Curiosamente La Kener O Asbro Hizo algo mejor Que DC Collectible Pero en este caso De esta figura Pues Ambas Están Bastante bien Bastante bien Bien Este fue mi review Para el guasón De las nuevas aventuras De Batman Cuéntenme Poseen este guasón En su colección Sé que muchos Prefieren El diseño anterior Pero de verdad Que Luce muy bien De verdad Luce muy muy bien Y bueno Por las llenas Esta es un Esta también Es una buena opción Para adquirirlo Muchísimas gracias A todos Por haber visto Ese review De verdad Que les agradezco Estar atento Pendiente De los videos Que hemos estado subiendo Y que seguiremos subiendo Hay más review Más contenido En nuestro canal de YouTube Recuerden Nuestra cuenta de Instagram Arroba Batman la serie animada Nuestro grupo en Facebook Batman la serie animada Y nuestro blog El más veterano En español Dedicado a Batman la serie animada Batman la serie animada Animada.blogspot.com Muchísimas gracias amigos Será hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video